Que en Colombia utilicen un eufemismo para validar un proceso de desmovilización que supuestamente hizo el presidente Uribe, pero que en la práctica no existió. Y si no, pregúntenle al pueblo colombiano o pregúntenle al pueblo venezolano de la frontera. Y lamentablemente hemos encontrado paramilitares en Anzuategui, en Bolívar, en Maracay, en Caracas, aquí mismo en Petare, en los Valles del Tuy.